Franco Macorizano es cuestionado sobre su postura ante el proyecto de ley propuesto por el diputado perreneísta por la provincia del Seibo, Gianluis Rodríguez, que incorpora el tratamiento hormonal, o sea, castración química, para los sentenciados en agravio y reincidentes en los delitos de violación sexual. Afirmaron, apoyan esta iniciativa. Claro que estamos de acuerdo a eso, que escapen todos los violadores, porque un violador, ¿qué es lo que es un violador? Porque el violador, no es capaz, sino mocharle los testículos con tolla y pecuezo. Está muy bueno, esa ley está muy buena, que pudieran montar esa ley, desde ahora mismo montarla, porque está buena. Sí, también, y a los políticos corruptos y ladrones también, eso es lo primero que tienen que hacer. Claramente que si aquí por lo menos la ley se llevara paso a paso, aquí no hubiera tanta delincuencia. Muy bien queda eso, para que no sigan haciendo eso. Adiós, pues están haciéndole daño a la sociedad que están violando muchachitas inocentes y niños. Eso está bien, que lo catren a todos los que encuentran en la calle. No, esa gente hay que hacer como en China, que al que malo salen de él, esa gente hasta con el dedo pueden hacer daño, esa gente lo que hay que matarlo y quitarlo a la sociedad. Seguramente que sí, porque están acabando con la niña, adiós, que lo pongan ahí, que no se iban para nada. El referido proyecto propone además, dentro de la creación, un registro nacional monitoreado de violadores. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.